Gracias a la firma de un convenio con los Ministerios de Salud y Protección Social y Mis Ciencias, la Universidad de Antioquia podrá producir por primera vez en Colombia un medicamento a bajo costo para el tratamiento del VIH. La buena noticia para la soberanía farmacéutica del país está soportada no solo en los 221 años de historia de la UDA, sino también en los logros y resultados de 30 años de funcionamiento de su planta pública de producción de medicamentos certificada por el INVIMA, con buenas prácticas de manufacturas, única en el país. Lo que buscamos es que la Universidad de Antioquia, con sus diferentes grupos de investigación, con su planta pública de producción de medicamentos certificada, no solamente desarrolle este medicamento de lutegravir, sino que lo fabrique. Esperamos que en un plazo de 12 meses tengamos el registro sanitario y podamos fabricar el medicamento. Este químico farmacéutico, magíster en la Administración y especialista en Gerencia del Desarrollo Humano y Mercadeo Gerencial, destaca que es primera vez que el Gobierno Nacional hace uso legal de la figura licencia obligatoria, poniendo límites a la exclusividad de laboratorios y farmacéuticas y permitiendo a la vez que la UDA pueda desarrollar y producir bajo esa sección dolutegravir triconjugado, un medicamento esencial para el tratamiento y el mejoramiento de la calidad de vida de personas que viven con VIH. El país, mediante esa modalidad de licencia obligatoria, con un acto jurídico, puede quitarle la exclusividad a la patente y permitir que otros laboratorios desarrollen el medicamento, lo fabriquen y lo entreguen al país, tal vez en mejores condiciones, incluso desde lo económico. Este proceso, que podría tardar hasta 18 meses, inició la etapa de estudios e investigaciones del desarrollo, fabricación de lotos piloto, estudios de estabilidad y obtención del registro sanitario. En un año, iniciaría la producción industrial de este fármaco que beneficiaría, solamente en Colombia, a más de 150 mil pacientes que hoy no tienen acceso a este medicamento de elección. Ese proceso está pactado para 18 meses, pero esperamos que en un lazo de 12 meses más o menos podamos tener ese medicamento desarrollado. Una vez el medicamento esté desarrollado, sigue la etapa de producción industrial y comercialización. Para ratificar la alta credibilidad en los procesos de investigación, docencia y extensión de la UDA, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el 5 de noviembre de 2024 la resolución 00002164, que permitirá a la alma mater convertirse en productor y proveedor de este medicamento en Colombia y Latinoamérica, y que por sus altos costos solo llegaba al 50% de los pacientes en el país. Esta resolución permite compra directa de este medicamento dolutegravir triconjugado, porque el que vamos a desarrollar es un dolutegravir con tres moléculas. Este dolutegravir triconjugado lo puede comprar directamente el país por intermedio de la OPS. Actualmente, la planta de producción de medicamentos UDA desarrolla y produce para el Ministerio de Salud cuatro medicamentos más para atender enfermedades desatendidas, y tras quedar inmersa en el Plan Nacional de Desarrollo, proyecta la construcción de una nueva planta de medicamentos en el municipio del Carmen de Viboral, oriente de Antioquia. Esos medicamentos ya están finalizando los estudios de estabilidad y esperamos en tres meses a más tardar tenerlos listos para iniciar la producción industrial. Según el Instituto Nacional de Salud, los contagios de VIH siguen aumentando en Colombia desde el año 2020. En el último año se registraron 17.516 contagios, de los cuales 14.028 fueron en hombres y 3.488 en mujeres.